Muy bien, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo descargar programas de HP Prime gratuitamente. Ustedes pueden ver aquí. Y lo único que tienes que hacer es, una vez estado dentro de mi canal, ir a uno de los videos, el cual sea de HP Prime. Por ejemplo, en este caso hice Programa HP Prime para cálculo de costos de driver. Tengo otros programas para HP Prime. Acá hice Programa de Curvas Simples para HP Prime. Yo quiero descargar el programa de clasificación de sueldos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy al video. Obviamente me suscribo. En la parte de acá abajo aparece un botón para suscribirse. Y lo que hago simplemente es, donde la parte que dice aquí, mostrar más, hago clic. Y aquí dice, me da un link. Ese link que está aquí. Simplemente le hago clic y se va a abrir de esta manera. Una vez estado allí, tú pones descarga regular. En descarga regular te va a llevar a una página donde tú puedes descargarme. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es llenarlo con las palabras lo que te pide. Todo en seguido, sin espacio. Y te va a aparecer el link. Ahí está. Una vez que te aparece el link, le das en descargar. Y tiene que aparecer acá. Y acá está. Una vez descargado, aquí está ya se ha descargado. Lo que vas a hacer simplemente va a seguir acá, en la parte de abajo. Mostrar en folder. Aquí está. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener instalado el Primer.com. El programa se llama Primer.com. Y se escribe de la siguiente manera. Primer. Primer.com. Esto tú lo puedes descargar en la página de el HP Prime. Entonces, lo único que le haces es doble clic y abres. Y se va a abrir. Una vez que tú has abierto, lo único que tú tienes que hacer es copiar todo el programa. Copias todo el programa. Y lo guardas con el nombre de suelo. En este caso, entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Aquí tienes el programa. Yo lo voy a eliminar antes de esto. Estando aquí, vas a poner el nuevo. Y aquí le vas a poner el nombre del archivo. En este caso, suelos. Suelos 1. Y simplemente vas a suelos 1. Seleccionas, lo borras y le copies. El programa. Después pones aquí el botón guardar, guardar. Y luego de ahí, ya tienes cargado el programa. Y buscas el nombre. Y lo ejecutas. En este caso, tienes suelo por el método del archivo. Para clasificar. Ahí te pide los datos. Y en la parte de abajo, te dice el inquieto que aquí debes introducir y todo ello. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es eso, ¿no? Para poder explorar los programas y poder instalarlos. En tu calculadora virtual. Si tú quieres saber cómo se hace en una calculadora física. Tanto simplemente escriban en los comentarios si quieres que haga un video de esto. Gracias.